Hola a todos, muy buenas noches Ay, cómo me duele dejar de amarte ¿Cómo dice? Ay, cómo me duele dejar de amarte, amor ¡Y todos con los bellitos arriba! ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Y dónde está la linda gente del norte del Perú? ¿Qué son? ¡Mi gente de Trujillo! ¿Dónde está Trujillo arriba? Ay, cómo me duele dejar de amarte Ay, cómo me duele dejar de amarte, amor Ay, cómo me duele dejar de amarte Ay, cómo me duele dejar de amarte, amor Si eres mi vida, tu inspiración también Si eres mi vida, tu inspiración también ¿Cómo, chicas? Ay, cómo me duele dejar de amarte Ay, cómo me duele dejar de amarte, amor 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 Y seguimos, seguimos Con manos arriba, 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 arriba Y es que me enamoré de ti, mi amor Yo eres el número único aquí en mi corazón Con manos arriba, 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 arriba Y es que es la primera vez que me enamoré Y es que es la primera vez que me enamoré Y es que es la primera vez que yo me enamoré de ti mi amor Y es que me enamoré locamente, ciegamente No quiero como a nadie, eres el amor de mi vida Y yo no lo busqué, simplemente sucedió Por eso estoy segura que lo que siento es amor Y si fuera posible, yo me iría a alejar Y junto a mí yo lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero tener Hasta que Dios me lo permita Y eso Es que me enamoré locamente, ciegamente No quiero como a nadie, eres el amor de mi vida Y yo no lo busqué, simplemente sucedió Por eso estoy segura que lo que siento es amor Y si fuera posible, yo me iría a alejar Y junto a mí yo lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero tener Hasta que Dios me lo permita Y con David yo lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero tener Hasta que Dios me lo permita Y hasta que Dios me lo permita mi amor El éxito que tenemos a Primicia 2050 Y arriba Perú, arriba Perú, arriba Perú, arriba Perú, arriba Perú Muchas gracias Un aplauso para la voz femenina, por favor, apoyen a las chicas femeninas